¿Qué dice mi raza? Aquí presentando los nuevos temas inéditos con ustedes de su servidor que se titula El Verde es Mi Color Saludos pa' Franco Camacho Me gusta plantar Me gusta fumar Con algo de guay Para relajar El Verde es Mi Color Para darle el sabor Cigarrito rolando En las calles paseando El Verde se quema El Verde se fuma En la baja se lleva En Cali se vende El Verde es alegre Rifando la suerte Con un kilo de mota Y andar bien bajado No ocupo de más Para andar bien high Con un churro no más Me pongo a loquear En las calles no más Me pongo a cantar Yo canto de más Es que más de problema Para el que la fuma Para el que la vende No es de presumir Yo ando de mil Billetes aquí Billetes allá Califa es mi casa Soloma es mi raza Y andar bien jalado Con las morras a un lado Que retumba la banda Combateo No ocupo de más Para andar bien high Con un churro no más Me pongo a loquear En las calles no más Me pongo a cantar Yo canto de más Es que más de problema Para el que la fuma Para el que la vende No es de presumir Yo ando de mil Billetes aquí Billetes allá Califa es mi casa Soloma es mi raza Y andar bien jalado Con las morras a un lado Que retumba el tolo noche Saludos a Franco Camacho Saludos a Franco Camacho Saludos a Franco Camacho